Música 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 Sí señor, ganó Juancito, el caballo corrió todo el tiro combiando, combiando, iba combiando, pero Juancito lo acomodó y ganó y le felicito a mi hijo, a José Luis Oliveira que es un loco porque yo no quería correr esta carrera, él quiso correr, bueno, es el patrón, ¿no? Él me da de comer a mí y le agradezco mucho a don Pepe Viera que yo estuve mucho tiempo en la cancha de él, ya no está más pero está el hijo, le agradezco mucho al señor don Viera o a Label, lo mismo, yo me vine para acá pero vine porque tengo más comodidad nomás y le agradezco a ustedes en la gastera que están todos los días y muchas gracias por todo. Música